Bueno, continuando con el Deportivo, vamos a ver lo que ocurre en la Liga Villamaríase de Fútbol. Recordemos que ya se han jugado dos fechas. Vamos con el resultado de la segunda fecha. Con estos resultados, en la zona A, Hipólito Yrigoyen cayó rotado por la visita del Deportivo Argentino por 3 a 2. River Plate y Los Zorros fue sorprendido, te encuentro. Por pandemia, por COVID. Por COVID, River Plate de Villamaríase y Los Zorros. Playosa cayó rotado por la visita de Unión Social de Alto Alegre por 2 a 1. La Asociación Española también cayó rotado por la visita de Alén, de la misma localidad, de Villanueva. Y Unión de Arroyo Algodón venció 2 a 1 al Deportivo Silvio Peño. En la zona B, estos son los resultados. Colón de Arroyo Cabral venció 3 a 2 a San Lorenzo de las Playas. Alumni y el Atlético Ticino empataron 2 a 2. 9 de julio cayó rotado por Ricardo Gutiérrez 2 a 0. San Lorenzo de las Perdices venció 1 a 0 al Deportivo Universitario. Y Unión Central cayó rotado por la visita del Atlético Rivadavia de Arroyo Cabral por 1 a 0. Vamos a ver cómo ha quedado la tabla de posición. En la zona A, el líder es el Deportivo Argentino con 6 unidades. Los siguen Unión Arroyo Algodón y Alén con 4 unidades. Playosa y el Hipólito Yrigoyen. Unión Social de Alto Alegre con 3 unidades. River Play, Asociación Española, el Deportivo Silvio Pélico y Los Zorros están sin unidades. En la zona B, los líderes son Colón de Arroyo Cabral y San Lorenzo de las Perdices con 6 unidades. Los siguen el Atlético Ticino con 4. Con 3 unidades están el Atlético Rivadavia, Deportivo Universitario y Ricardo Gutiérrez. Alúmico en un solo punto, San Lorenzo de las Playas, Unión Central y 9 de julio sin unidades. Vamos ahora a pasar a la tercera fecha de la Liga Villamariense con estos encuentros. En la zona A, Los Zorros estará recibiendo al Hipólito Yrigoyen. El Deportivo Argentino estará recibiendo a Unión de Arroyo Algodón. Silvio Pélico estará recibiendo a la Asociación Española. Alén estará recibiendo a Unión Social de Alto Alegre. Y el Deportivo Playosa estará recibiendo a River Play. En la zona B, el Deportivo San Lorenzo de las Playas estará recibiendo a Unión Central. Rivadavia estará recibiendo al Deportivo San Lorenzo de las Perdices. El Deportivo Universitario estará recibiendo a Nuevo de Julio. Ricardo Gutiérrez recibirá a Alumni. Y el Atlético Ticino estará recibiendo a Colón de Arroyo Cabral.